muy buenas estamos aquí con andreas cunes campeona del nacional muy buenas bueno del gran individual de momento luego ya en otro vídeo ya hablaremos de otros temas enhorabuena muchas gracias qué tal pues muy contenta que te voy a decir aún que eso que no te lo crees que dices que te ha llegado esto y dices bueno muy guay recuperada si a hoy voy me duele bastante la mano y el gemelo se me sube aún un poco pero pero bien bueno pues la primera pregunta que te quiero hacer para la gente que no estuvo y no vio el directo cómo es la carrera cómo fue a nivel de obstáculos y demás la carrera fue una carrera muy dura la verdad porque se dividía en diferentes partes yo creo que la carrera la hicieron más pensando en equipos porque empezaba con seis kilómetros como de trail con un par de muros y una memoria lo llegó luego llegabas a una zona que era la zona de fuerza que era pues es un montón de volteos arrastres de rueda troncos pues es un poco más de pues eso de fuerza y luego llegabas a otra zona que era un poco con un obstáculo de equilibrio un poco más así obstáculos de suspensión pero bastante sencillitos alguna rectada y una rueda que había que llevar un tramo luego llegabas a la parte del río que había desde el puente tibetano y ya llegabas a lo que es obstáculos de suspensión entonces eso tenías un asado unos macarrones que se complicaron bastante la gente y ya subías al tramo final y ahí echarlo este azul que se quedó también un montón de gente ahí enganchada y el último combo entonces eso creo que estaba dividida más para el tema de equipos no al final correr fuerza y obstáculos bien bueno y ahora la gran pregunta cómo lo viviste tú pues la verdad que yo estaba muy nerviosa estaba muy nerviosa porque bueno como ya sabes pues no había pasado por un buen momento entonces iba al nacional bastante nerviosa era como ganas y no ganas una sensación bueno había estado también lesionada entonces sabía que no estaba en mi mejor forma de correr no en suspensión sí pero corriendo sabía que no que no estaba en mi mejor forma entonces bueno yo siempre salgo a ganar o a luchar por esos primeros puestos pero sabía que había muchas chicas top que me van a poner muy difícil ya en la zona del trail se me fueron más de una ahí estuve con con vea un par de kilómetros las dos juntitas en el tema del trail luego ya se escapó ya también corriendo y en un momento me quedé sola en el trail y digo no sé si hubiera alguien por detrás por delante no veo a nadie y nada y luego en la fuerza ya me me moría porque había una rueda que pesaba yo no sé cuánto pesa eso pero luego encima me acuerdo que hablando con algunos chicos como Solé y Adri Martín que me dijeron cómo pesaba la rueda y yo ah pues nosotros también teníamos la misma en plan la de joder si a ti te costó imagínate a mí y nada la verdad que hasta ahí fui mentalizada de que era bastante de correr luego ya cuando llegué a la zona a los obstáculos ya es como que me puse un poco más mentalizada de decir andrea dale caña esto hazlo rápido que la gente suele ir un poco más lenta en este en este en este trozo y ya empecé a notar los brazos que se me agarrotaban un montón ya el asador de pollos y tal y empecé a meter ya como la marcha y llegué a la zona de los macarrones o sea al final pasé todos los obstáculos a la primera creo que también eso me hizo conseguir la victoria no que no quedarme ningún obstáculo atascada porque al final cuando te atascas se te agarrotan los brazos tienes que descansar un poco entonces sí que supe gestionar bien la zona de los obstáculos y luego ya nada llegué al cacharro este azul empezó a venir y manol y javi otra gente de un equipo y nada y la verdad que súper contenta porque pues te decían más abajo más arriba más tal y súper guay súper guay la verdad que muy bien muy emocionante el momento pasando la rampa eso fue espectacular ya el combo final ya veía pues eso en eco gente como desde no están súper emocionados me venían a mí a decirme pues pasa esto agárrate cómo vas los brazos ya te notas que dices pues la gente se está emocionando aún no no he ganado y me voy me voy a poner a llorar en un momento les dije por favor parar porque si estáis emocionando y yo me voy a emocionar y se me va a la fuerza y nada luego ya cuando llegué a la rampa ya me quedé ahí yo que sé no sé si 20 segundos yo sola y llorando de decir igual has conseguido y la verdad que los abrazos de todo el mundo y todo te da mucha mucha energía bueno cuando estás en esa rampa arriba del todo sabes que tienes que bajar un tubo y cruzar meta no ves a tus rivales o sea eres la campeona de españa que es que pasa por la cabeza pues la verdad que no me lo creía que no me lo creía y al final pues piensas y después que alguna gente pues entrena más o menos no pero al final dices pues todo mi sacrificio y todos los días esos de los que no te apetece entrenar y tienes que salir y te vienen un montón de imágenes a la cabeza no de momentos tuyos de todo el año de todas las carreras de tus rivales pues por ejemplo pues me dio pena por el en el caso de irati no que que ha estado toda la temporada en lo más alto y verla justo que se atascó ahí pues a mí pues me acordé mucho de cómo podía estar ella viviendo su frustración no entonces me sentí como en un momento mal de decir pues como tuviese sentido tú y la verdad que lo pasé un poco mal en ese momento no sé pero bueno al final pues días buenos y días malos los tenemos todos y pues así pasó pero bueno tengo que decir que lleva una liga de increíble y a conseguir un montón de victorias que bueno que al final que todo el año estar ahí a tope es un trabajo increíble que te dijo tu madre estaba allí tu madre no y mi madre lo primero que te dijo tu madre que que no llorase creo que me dijo estaba venga que llorar venga que llorar y mi Sandra tranquila ya lo has conseguido tal en plan no llores creo que fue algo así luego felicidades claro no pues que me quiere mucho que me va a decir mi madre que soy la mejor pero sí y luego pues gente pues como en eco los gemelos que luego le vi a jokes en ese momento pero pues un montón de gente leire tomás que te venían y pues te daban un montón de ánimos y pues eso gente que te está apoyando desde el primer momento y que se sentían súper orgullosos de mí no y al final tú te llevas la victoria pero lo que te llevas es el apoyo de toda la gente no de otros equipos un montón de gente felicitándome y eso me ha llenado un montón la verdad decir que esta victoria fue doble bueno tú y yo esto lo hemos hablado si ha ganado el campeonato muy bien pero claro es que has entrado por delante de ellos eso ya eso es para mí yo lo siento yo lo siento pero para mí eso yo en el corazón por supuesto que nunca me había pasado eso yo era como me ganan pero dónde están ellos ahí digo que le ha ganado a ellos para mí es mejor que ganar el nacional te lo digo en serio en la vida iba a pensar ahora lo que me falta es ganar la soledad mucha gente está pensando eso esto ha pasado pues porque bueno ha pasado que no podía pasar nunca pero bueno que igual algún día se queda soledad por ahí igual y también adelante imagínate eso sería la hostia no me retiro a mí me pasa eso y yo me retiro de aquí para abajo pobre pico me dio mucha pena porque la verdad que yo le veía pues ganando quedando segunda posición la verdad que yo le puse a sol ella él ahí arriba y me dio mucha pena porque porque se quedó ahí en un obstáculo y no fue su mejor carrera y vuelvo a decir lo mismo lleva un año increíble y al final pues es el nacional y los nervios sales a fuego yo que sé pero bueno al final me sabe mal porque es como que no hizo su mejor carrera y la verdad que es un corredor que es para mí de los mejores o sea que sí pero bueno que me quedo con el que le gané lo siento un poco así tengo que ver ha ganado las ocr series no puede ser sí creo que sí sí la tiene creo que sí yo creo que sí es que estaba fuera de serie o sea yo le veía a él y decía madre mía yo quiero ser como él pero bueno a ver ya llegaremos por lo menos los abdominales bueno yo creo que eso yo creo que eso tengo como él eso me eso yo creo que correr quiero correr como él como él como solé y adri martín yo que sé me vale con cualquiera los tres tres tranquilamente las piernas a tres increíble increíble la última pregunta que te quiero hacer tres cosas buenas tres cosas malas de esta carrera vale a ver empiezo con las malas o con las buenas da igual venga pues las buenas lo primero me gustó mucho el tema de a veces ya sabéis que yo me encanta la suspensión entonces siempre hablo como como yo como a drazcune no como una corredora normal vale entonces sea normal me refiero a una corredora de cualquier caso es que suena un poco más como como yo como andrea no pensando como corredora de cualquier carrera no sé cómo explicarlo o sea se entiende lo que a ti te favorece sí eso es lo que a mí me favorece no como como pensando como organizadora mira ahí sería la palabra vale vale pienso como corredora de andrea vale me encanta la suspensión me explico como el culo lo sé lo siento soy horrible a veces es que lo explico mal no me no me no me entiendo ni yo pero bueno ya está se ha entendido me encanta la suspensión hay gente que prefiere más cargas o correr por eso me refiero entonces a mí me encanta la suspensión y a mí que hubiese 12 obstáculos de suspensión por lo menos en una carrera me parece increíble porque al final en muchas carreras últimamente pues ponen 345 no sé y llegar a una carrera y decir ostras cuánta suspensión hay a mí me encanta no me gusta para mí que haya suspensión al final por ejemplo no es como trae cargas todo suspensión no me gusta en realidad pero sé que me favorece por ejemplo los gemelos siempre me dicen andrea eso te favorece a ti porque toda la suspensión junta hace que tú lo pases igual a otra gente le cueste más o bueno que puede pasar de todo que al final luego yo también me puedo caer pero pero eso entonces me gustó que hay que hubiese tanta suspensión junta o en la carrera luego otra cosa que me pareció buena de la carrera es que a la hora de yo llegar a un obstáculo por ejemplo en los macarrones cuando llegué otras veces me ha solido pasar que tanto marshal voluntarios o chicos de élite porque al final son los que yo suelo pillar no vamos a decir no te dejan carril o no no sabes dónde tienes o tienes que esperar en colas no y tengo que decir que los macarrones en cuanto llegué un montón de chicos que había élites allí que iban a pasarlos habían quedado ahí en el obstáculo me dejaron o sea fue llegar verme y venga andrea ponte elige carril o sea eso me encantó porque otras veces he tenido problemas de que no me han dejado pasar y he tenido ahí como la olympus no lo que me pasó entonces sí que cuando llegué ahí vi que los chicos me dejaban y en plan venga dónde quieres elige a mí eso me pareció guay por carrera pero también a la hora de llegar al combo azul ahí estaba julen de otra y en todo momento fue conmigo sabes en plan cuando estés lista me dices te dejo un carril en plan vale guay venga voy a elegir este puedo si llegando a los obstáculos finales lo mismo andrea elige carril tienes este libre pero si prefieres otro y en todo momento tenía como una zona para pasar no que eso muchas veces las chicas no tenemos la oportunidad porque tenemos que esperar y al final te estás jugando el primer puesto o un podio no y no tienes opción entonces bueno eso sí que me gustó mucho y luego otra cosa y no menos importante me gustó mucho que hubiese un directo del nacional entonces tengo que agradeceros a ti y la verdad porque mucha gente lo ha seguido y mucha gente que estaba en casa o que no pudieron acudir a la carrera lo vieron y creo que eso es un punto a favor de este nacional entonces me explayó mucho con todo no está bien esta parte se le agradezco a gorka que el tío cruzó el río si hubo movimientos y va grabando a soleil hablando conmigo con otro móvil yo no sé cómo lo hizo vale pero estaba haciendo cuatro cosas a la vez si yo yo he estado estoy cambiando imágenes lo que sea pero él es el que está allí el que tuvo una papeleta en este caso de tenerte que seguir a ti que no tuvo que ser fácil para él no en ese en ese momento donde yo a mi parte se le agradezco a él pero bueno sí gracias por si no no yo he visto ayer me traje todo el directo porque había visto un trocito pero ayer lo vi entero y la verdad que anduvo para arriba para abajo para arriba con los grupos con el otro con la élite con la segunda tanda yo miraba y decía madre mía se está corriendo más que nosotros no sé cuánto le daría el reloj pero yo creo que más que nosotros o fíjate que me lo dijo ayer creo que le dio con la segunda tanda de élites y aún así le salieron nueve kilómetros o no le pregunté si tenía agujetas pero que seguro que también porque está con el tipo de así también tiene que cansar pero bueno y ahora lo que a mí me gusta las tres cosas malas las cosas malas bueno la primera el tema del habituamiento supuestamente había tres en el kilómetro cuatro luego otro por zona de obstáculos y luego más adelante creo que la zona de meta o no me acuerdo muy bien yo en la zona del trail no vi nada de agua nada pues que no vi agua hasta cruzar cuando crucé el segundo que estaba en la zona de donde había un equilibrio lo que le llaman las bolas japonesas ahí había un uno pero yo ni lo vi porque yo iba corriendo y como había como unas unos árboles y un parque yo no lo vi y bastante gente creo que tampoco entonces a mí eso me fastidió porque yo llegué al kilómetro creo que nueve con cinco o diez para llegar al asador de pollos y no me había no había habido nada de agua nada y entonces fue como llegué ahí no sé a quién vi conocido no sé a quién y era como agua alguien tiene agua para darme y ahí es cuando había agua que podían dar agua desde fuera sí eso sí se podía entonces como sabía eso por si acaso porque si no no puedes pero y dije bueno pues que me dé alguien agua y luego sí que es verdad que ya en el tramo final había gente con agua que tal los voluntarios lo que sea y te daban pero lo pasé bastante mal porque hasta el kilómetro nueve no sé cuándo era el asador de pollos creo que eran nueve o así y no tuve no tenía nada de agua y me casi me da ahí un chungo no sé pero bueno es una una parte mala cuántas he dicho una no una sí sí se me va la pieza hoy no estoy vamos bien de momento vamos bien vale luego hablo yo como andreas cune lo demás va bien todo vale pero esa parte ya la hemos aclarado entra que he soltado antes y a veces que la suelta así la verdad que lo siento a veces que no lo pienso no sé pero bueno y luego otra otro tema el de las balizas en el trail para mí no estaba señalizado el trail o sea yo empecé a subir y porque subía la gente y tal pero las balizas yo creo luego en el tema de cargas y todo eso sí que estaba todo bien balizado el recorrido pero el trail o sea yo me acuerdo en un momento bueno y la memoria tampoco ni la vi o sea yo penalicé memoria pero no porque no me sabía el número es que no vi el cartel y luego me dijeron como que bastante gente no lo había visto pero que debía haber algún voluntario pero que tampoco decía yo no lo sé yo es que ni le vi ni al voluntario en el cartel pero como que debía haber un voluntario que tampoco decía lo del cartel como no sé bueno resulta que yo llegué a un tramo las chicas empezaron a bajar para la izquierda y yo veía balizas las chicas pues las cuatro que iban delante mío no y de repente oí gritos ello qué pasa mire fui por la derecha y vi una baliza entonces empecé a gritar que es por aquí claro al final fue un poco de y llegamos al tramo y un chico en un número número y yo cuál dime y no no que me lo digas y yo como si yo no he visto la memoria a pues a penalizar y yo como que a penalizar claro vea yo y no sé quién es más a penalizar y bueno pues eso el tema del trail yo creo que le faltaban balizas luego en un momento ya te digo natalia vea irati jessica y van por delante detrás tenía a miriam y aviane un momento me quedé como sola y no sabía si iba bien entonces era como aflojo el ritmo o aumento para ver si veo a alguien porque no sabía entonces sí que no me creo que en un nacional o bueno en cualquier carrera no debería de ir uno viendo alizas todo el rato porque al final pierdes tiempo o sea estoy mirando para atrás para adelante no veo digo como vaya mal ya la he liado entonces bueno ese el tema del trail no me gustó y luego tengo que decir que a mí no me afectó vale pero sí que a mucha gente le ha afectado y entonces pues hablo como como corredora no el tema de las colas sé que en los macarrones hubo bastantes colas y mucha gente que tenía que esperar mucho tiempo para volver a hacer el obstáculo entonces creo que no se puede permitir yo soy de sistema oso o sea hay que pasar el obstáculo sí o sí pero eso no hay algo que no funciona bien y luego en el tramo del azul también me dijo bastante gente que estuvo igual 15 minutos esperando para volver a intentarlo entonces te quedas frío ya no estás igual se te va la carrera entonces no sé o poner un montón de carriles o no sé a mí lo de la penalización ya sabes que no me gusta pero algo algo había que hacer ahí porque no estaba bien entonces bueno pero lo demás ya te digo que me pareció a mí la cruz battle siempre me ha encantado la hice hace dos años estuve dos horas en el como final si tengo que decir que llevaba también tres meses o dos haciendo cr no pero pero sí que son las manos abiertas para mí fue un espectáculo carrera y la gente guau que había demasiada suspensión y yo no no si a mí me encanta porque al final lo que hace es que quieras ir para acabarla no y para mejorar entonces sí me encantó y nada la pena que este año que me quede un poco de pena no porque el trofeo y tal vale guay pero como en el la cruz battle te dan el cuervo ese yo quería un cuervo entonces cuando vio esos trofeos dije no dónde está el cuervo luego ya le dije al organizador y los cuervos vais a seguir haciendo y me dice sí pero como este a veces era el nacional y yo qué pena sabes mi cuervo ahí en el salón la campeona tengo ahí un montón de seguidores en instagram porque no me lo regalas y te hago ya que va pero me hubiese me hubiese encantado el cuervo es precioso lo has visto no es increíble es mítica figura que pones en la mitad de la sala brutal sí 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 ahora el año que viene quiero ir y hacer podio para mi trofeo del cuervo joder que quiero el cuervo bueno bueno pues hasta aquí el resumido con la campeona de españa individual muchas gracias espero que nos veamos prontito sí a ver un abrazo venga hasta luego